El Secretario General de Gabinete de la OEA se refirió a las declaraciones de Luis Almagro y justificó su posición acerca de la reelección en Bolivia. El Ministro Héctor Arce replicó. El Secretario General emitió una comunicación pública, emitió un tuit respecto a la situación en Bolivia. El Secretario General Almagro ha reafirmado que es su obligación indeclinable velar por el cumplimiento de la Carta de la OEA y de las demás normas interamericanas que nos regulan. Hay principios que resultan inderogables, entre ellas la defensa y la promoción de la democracia y el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos. Existe consenso respecto a que la democracia se construye en el respeto a la voluntad popular expresada de acuerdo con las normas que regulan el Estado de Derecho. La ciudadanía se pronunció sobre la reelección del presidente y el resultado fue claro y es conocido. No hay democracia sin respeto a la Constitución, a los procedimientos allí previstos y a las decisiones que de conformidad con ellos tomó el pueblo de Bolivia. Quedamos llenos de pavor al escuchar la representación que hace el jefe de gabinete del Secretario General, quien lamentablemente no tuvo la ética y el coraje de estar presente en esta sesión. ¿Cree que es su derecho del señor Secretario General pronunciarse sobre cada acción, recurso, procedimiento que en cualquiera de nuestros países un sector de la sociedad lo presente? ¿Es eso correcto? ¿Es correcto calificar una democracia y un sistema de protección a los derechos humanos de manera exprofesa, ex oficio, oficiosa y sin que no exista ninguna situación que justifique esa situación? Bueno, invocamos nuevamente a este Consejo Permanente y por su intermedio a los 34 países que conforman la Organización de Estados Americanos, esta sana y noble organización, a llamar la atención severamente si corresponde, utilizar los mecanismos si corresponda, porque yo creo que ni Bolivia ni ningún país está en condiciones de tolerar una situación como la que hemos...